Sí, lo bueno es que llegó los tres hospitales de campaña del Comando Sur de los Estados Unidos. Sí, ¿no? El Comando Sur que es generoso, trajo hospitales de campaña. Tres palos y medio, gringo, bien. Sí. Y viste que trajo... Además, es muy importante, ¿no? La ayuda de Estados Unidos. Además, justo lo que estamos necesitando de Estados Unidos es eso, ¿no? Sí. Y se mostró interesado porque dijo, mira qué lindo, Tierra del Fuego. ¿Hay lugar ahí para una base? Preguntó el señor del Comando Sur. En Tierra del Fuego. ¿Hay lugar para una base nuestra? Porque fue a visitar Tierra del Fuego también, ¿no? Claro. Y dijo, uy, ¿cuántas...? ¿Podemos poner una base? ¿Hay lugar ahí? Dijo. No creo que haya... No creo que haya hecho ese comentario. Me parece que... Disculpame, me parece que estás ironizando. No, que no soy... No tengo buen inglés, no tengo buen inglés. Estoy haciendo una especie de traducción libre de la conversación. Pero sí se mostró interesado en poner una base. Se dijo, bueno, si China tiene una base, si Rusia está negociando la posibilidad de también armar una base con fines distintos, ¿no? No con fines militares, sino con fines científicos. En la Argentina, ¿por qué nosotros no? Bueno, y alguien podría haberle recordado ahí al amigo... Ay, no retuve el nombre, para que ya te digo... Bueno, el... La cuestión es que está en la Argentina el almirante Craig Faller. Es, exactamente, Faller. Exactamente. Alguien le podría haber recordado... Craig Faller. Un servicio militar del Pentágono para la región, en lo que se llama usualmente Comando Sur, que es la mirada que tiene para el hemisferio las Fuerzas Armadas norteamericanas, y que, entre otras cosas, trajo y donó tres hospitales de campaña, ¿no? La visita estaba, por lo menos no estaba... Fue media de imprevisto, o por lo menos no se conocía con anterioridad. O sea, los medios afines a los intereses de los Estados Unidos en Argentina, que son muchos, ¿no? Es más, hay más medios afines a los intereses de la Argentina en Argentina, este... A los intereses de Estados Unidos en Argentina, que a los intereses de Argentina en Argentina. Ah, ¿vos te parece? Bueno, puede ser, sí. Ay, ay, ay. Y sí. Ah, sí, sí. Agarrás La Nación, agarrás Infobae, agarrás Clarín, y te das cuenta de que son muy afines a los intereses de Estados Unidos en Argentina. Bueno, puede ser... Sí. A veces hasta más afines... Sí. A los intereses de Argentina. Dicen que el almirante Cryfaler vino a la Argentina para definir en qué lugar está la Argentina, producto después de, llamaré yo, un acto de justicia poética, que es que la Argentina, el 24 de marzo del 2021, toma la decisión de abandonar el grupo de Lima, ¿eh? Claro. Un grupo que no integraba a Estados Unidos, pero que había formado a Estados Unidos, con la idea de derrocar, terminar con la experiencia chavista en Venezuela, inclusive con todo lo que hicieron, ¿no? Con todos los papelones que hicieron, con Guaidó, inclusive con la idea de la intervención militar, ¿no? Que era algo que ahora parece muy lejano, pero allá por enero del año 2019, si no me equivoco, ¿no? Fue en enero del año 2019, estaba muy vigente. Bueno, la cuestión es que vino acá, yo vi las fotos de los hospitales de campaña que donó a los Estados Unidos, no me parece en gran cosa, pero bueno... Bueno, yo no entiendo de diplomacia, así que no me tomen a mí como una referencia, pero con todo respeto, me parece que poca cosa. Bueno, vos pensé que hemos evolucionado antes en el tejido. Como un país que no puede tener nada, es como somos un país, ¿viste? Bueno, che, vamos a darle a esto algo que no tienen nada, un hospital de campaña, no sé, calculo yo que... Si necesitamos un hospital de campaña, lo podemos comprar, ¿no? Tres palos y medio tenemos, ¿no? No, claro. Bueno, antes eran espejitos de colores, Dani, hemos evolucionado de los espejitos de colores a los hospitales de campaña. El gesto es el mismo... Conste que yo no soy antinorteamericano, ¿eh? Te quiero aclarar, ¿eh? No, 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 no. Hay muchos, ¿viste? Ya están mandando los mensajes, me cuentan. Vas a decir como la señora, como la doctora, que dijo, pero más que el norteamericano, si el lugar favorito de Néstor era de ahí. A mí no es Disney, pero a mí... No, soy antinorteamericano, estoy muy influido por parte de su cultura, digamos, por su cine, por su literatura, por su música. No, pero una cosa es eso y otra cosa es evaluar desde el punto de vista de la perspectiva nacional, las relaciones internacionales, ¿no? Hablando de esto, y de los medios... Dani, vos mencionabas los medios sensibles a los intereses estadounidenses, van a tener un mes medio agitado, porque está llegando en los próximos días Juan González. Juan González tiene origen colombiano, pero es director del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, es decir, es de la Cancillería estadounidense la persona más relevante en relación con América Latina. Va a estar llegando a la Argentina con una agenda que, por un lado, incluye la negociación con el Fondo Monetario, pero vos mencionabas el tema del Grupo de Lima, bueno, también está el tema del Grupo de Lima en esta agenda. Va a tener reuniones, de hecho, obviamente, con el Canciller Solá, pero en la agenda hay reuniones con Martín Guzmán, por ejemplo, y se va a reunir con el Secretario Especial de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Vélez, una persona de mucha confianza del Presidente de la Nación, muy cercano a la mesa chica política del Presidente. Uno de los visitantes, ¿podríamos decir que de los actuales funcionarios es el que más visitó a Macri durante su gobierno? No, no, no. Claro. Eso no sale, no sale, eso no sale, no es Operación Olivo, eso no, no, no. ¿Gustavo Vélez es de los que más visitó, decís vos? No, no lo tengo. ¿Usted no lo sabe eso, no? No, 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 no tengo la presión. Pero mirá, qué raro que usted no lo sea. No, entiendo que hay alguna reunión, sí, pero no... ¿Una reunión, dos reuniones o tres reuniones? No, no sé, ¿sabés que no tengo la presión? A ver, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuántas veces visitó usted a Olivo durante el gobierno de Macri? No, cero, cero. Igual si lo llamaba en IVA, me imagino, ¿no? Sí, he ido a cubrir conferencias de prensa, digamos. Está bien, pero imagínese que llama Mauricio Macri, mañana suena el teléfono, y Mauricio Macri le dice, quiero hablar con usted, Adrián Murano. Y usted va, yo voy, ¿cómo no voy a ir? ¿Sabés con quién quiero hablar? ¿Con quién? ¿Sabés con quién me gustaría hablar? Es más, te voy a decir algo. A ver. Te voy a decir en voz alta como si estuviéramos solos caminando por un parque. Peligroso. Peligroso. Me da miedo. Esto es peligroso. ¿Por qué? A ver, adelante, adelante. Es peligroso. Es que hay que abrir, hay que abrir el corazón. Me da miedo. Quiero hablar con María Eugenia Vidal. Voy a hacer un intento, tengo un amigo que la conoce. La verdad es que voy a llamar a mi amigo. Mi amigo, nos queremos mucho con mi amigo. Bien. Él es radical, ¿viste? Bueno, pero el problema tenemos todos. Claro. ¿Quién no tiene problema? Bueno, vos tenés, bueno, vos... No, tengo, 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 sí. Bueno. Bueno, pero... Voy a llamar para hablar con María Eugenia Vidal. Tengo ganas de hablar con María Eugenia Vidal. Y si usted me permite, si vos me dejas, Adrián. Sí, adelante. No, si no, este espacio es compartido, así que... No, pero ves... Este espacio, vos venís de tu espacio y este es compartido. Este es un bien ganancial. Un bien ganancial, sí. Claro, sería. Pero, bueno, pero igual te adelanto el beneplácito. ¿Qué? Bueno, si me dejas, voy a leer unos fragmentos de la nota que escribió el buen periodista Damián Nabot en el diario La Nación. Ajá. Bueno, cuyo título es... El regreso de María Eugenia Vidal. A ver. La autocrítica, el libro y el deseo de ser presidente. Me gustaría hablar con María Eugenia Vidal. Pero, volviendo al tema, me parece que usted está escondiendo información, Murano. No, 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 no. Está escondiendo... Mirá que yo te conozco ya, Murano. No, 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 no escondo. Mirá que te miro a los ojos y ya conozco los ojitos, eso. Vos sos bastante pillo como periodista. Y me parece que estás... Primero, te voy a hacer una pregunta. Sí. Es una testimonial, o sea, no podés mentir. Sí. No es una indagatoria. No es una testimonial. ¿Vos tenés información de las visitas de Gustavo Vélez a la residencia de Olivos durante la presidencia de Macri? Sí o no. Está en las planillas. Bien. ¿Cuántas visitas? No tengo detalles porque no lo busqué. Ah, no tengo detalles. No, no, no escondo información. No lo tengo porque no busqué la precisión. Ah, no busqué la precisión. ¿No salió en algún lado o salió en algún lado? No lo tengo leído, pero... No, no, qué raro, bueno. Cambiemos figuritas. ¿Por qué te parece muy relevante? A ver, yo entiendo desde el punto de vista de la política, de la construcción política, que eso puede ser relevante. Hay reuniones de Scioli también, por ejemplo, en la casa de Olivos, en la presidencia de Olivos. Este, y el propio Scioli lo explicó. Explicó que, bueno, fue a reunirse por cuestiones institucionales. El presidente debería consultarlo sobre cuestiones relativas a la provincia de Buenos Aires. Este, y aparte de algún vínculo personal histórico. Lo explicó Scioli. O sea, gente que fue por Olivos, hay un montón. Imagínate, son cuatro años, siete mil planillas, siete mil registros, hay un montón. El tema es, bueno, vos le das particular relevancia a la visita de Vélez. No, me llama la atención que fue una sola vez, además. No, no sé. Entiendo que es una sola, si no recuerdo mal, pero no lo sé. No busqué la precisión. Lo puedo, se puede hacer de acá el lunes, lo hacemos. No, todo bien, no pasa nada. No, no, pero... No cambia nada. Pero, pero está bien. Sigamos por ahí. Yo lo que creo, a ver, Dani, mirá. La semana pasada hablábamos del regreso de Randazzo, ¿no? A la política, a la política nacional. Correcto. Y ayer hubo una nueva manifestación de interés, de participar conformando un frente, ya no solamente con La Habana, Urtubey, Graciela Camaño, sino que incluso podrían incorporarse ahí a algunos sectores de Juntos por el Cambio que no tienen espacio en la lista de Juntos por el Cambio. Monzó, Mazot y compañía. O sea que se estaría consolidando ahí una especie de tercera vía, ponele, electoral. ¿Sí? En el chiste de la política de las últimas horas, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? Si el presidente no vuelve a oficiar de jefe de campaña, ahora te explico por qué la ironía, de jefe de campaña de Randazzo, como ocurrió durante la candidatura de Randazzo. ¿Vos decís que al presidente le va a convenir que le vaya bien a Randazzo y a La Habana? Bueno, la explicación que te dan en los ámbitos políticos es que cuando uno se pone a hacer un primer semblanteo de a quién le saca votos una tercera vía electoral, le saca más votos a Juntos por el Cambio que al oficialismo. Bueno, el presidente es un gran estratega electoral, hay que decir que... Bueno, hizo la estrategia de Néstor, ¿no? Sí, bueno, hizo la estrategia de Néstor, hizo la estrategia de Macri en el 2007, dividiendo a Filmus con Tellerman, hizo la estrategia de Massa que le ganó a Cristina en el 2013, fue presidente en el 2015, que ganó Macri, o sea, lo hizo ganar a Massa, a Macri, lo hizo ganar a Macri en el 2017 de vuelta, ha sido ganador con varias escuderías el presidente, con sus ideas electorales. Bueno, en los ámbitos políticos ayer, cuando se ve cómo se va conformando esa tercera opción electoral, sin estadísticas todavía, no tenés encuestas que midan esto, pero la sensación es que, como las elecciones en general, y sobre todo las de medio término, son a favor o en contra del gobierno, hace muchos años ya que las elecciones son a favor o en contra de quien gobierna, y el gobierno concentra su voto propio, digamos, es difícil que el gobierno, salvo alguna vez, ¿te acordás? Y eso le provocó algún enojo al kirchnerismo, digamos, a un sector de kirchnerismo con Sabatella, por la conformación de colectoras oficialistas, digamos, pero salvo aquella experiencia en general, el oficialismo busca consolidar el voto. ¿No? Bueno, ahí de ese colectivo amperonista, si se quiere, es dividir, dividiría el voto de la oposición, más que del oficialismo. Y la verdad es que cuando vos te pones a hacer memoria, tenés muchos integrantes del actual gobierno que trabajaron en aquel momento con Randaz y su candidatura, ¿no? Movimiento Evita, por ejemplo, el titular de la CGT, Daer. Son todos los que están impulsando el albertismo, ¿no? Claro. Daer, Movimiento Evita, varios ministros, Juanchi Zabaleta, ahora en menor medida, Catopodis, Meoni, bueno. Sí, viene del masismo, ¿no? Viene de otro espino. No, del radicalismo viene Meoni. Bueno, está, pero su paso intermedio, digamos, entre el radicalismo y el gobierno. Ahora, por eso digo que cuando uno se pone a hacer, vos hiciste muy bien el recorrido como estratega electoral del presidente. El presidente es una estratega electoral. Bueno, de hecho, imaginate si es una estratega electoral que con un WhatsApp terminó presidente de Argentina. ¿Con un WhatsApp? Y con un WhatsApp. Y con un WhatsApp. El presidente Alberto Fernández es él y el WhatsApp de él. Ah, con el servicio de WhatsApp. Claro, ya es lo que él logra con el WhatsApp, digamos. Ahora, ahora es presidente, ¿no? Tiene voto, no estoy... En su momento era él y su WhatsApp, lo que él lograba con el WhatsApp. Periodista, empresario, jueces, dirigente político, gobernador, intendente. Pocotaba en esa dinámica, ¿no? Pero... Y ha sido exitosa en algunos momentos esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, insisto, ¿no? Fue el hombre que le hizo ganar a Macri la ciudad de Buenos Aires en el año 2007, ¿no? Porque fue el gran promotor de la división del peronismo en aquel momento, con las dos candidaturas, la de Filmus y la de Tellerman. Eso permitió el ascenso de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y el que impulsaba eso era Alberto Fernández en aquel momento. ¿No se acuerdan? Sí, claro, claro, por supuesto. Muy buena memoria. Sí, sí. Hay... No entiendo cuál es la razón por la cual yo creo que si va a randazo con... con... con la baña, este... Yo creo que se le van a filtrar muchos votos peronistas al frente de todos. En mi opinión, creo yo. Vos no crees en mí. Si me preguntan a mí, no. Digamos, yo voy a votar. Yo soy un ciudadano que hace un programa de radio y que dice públicamente a quién vota. Vos decís que... No soy como ustedes, periodistas independientes. No, no. Yo no... Vos no podés decir a quién votás porque perdés tu independencia. Ya sé. No, no, no. Sí puedo decir, de hecho lo digo habitualmente, pero... No... No coincides entonces con esta idea de que la candidatura, la conformación de una tercera vía electoral... Esa vía electoral, no. Pan peronista. Bueno, yo creo, pero yo de esto no sé, yo opino porque... Porque vos me preguntás, ¿eh? A ver. A mí me parece la baña, la negra Camaño. Sí. Dicho la negra Camaño con cariño y afecto, es aclaro, ¿no? Sí. Después, además con los que... Con los sponsors que vienen detrás, ¿no? Porque vienen con... Viste, son como... El buzo antiflama de esa escudería tiene sponsors importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno. Bueno, por eso... Es competitivo, le puede sacar. Y fíjate, todo el dispositivo que armó Monzó, con el Evita, con Alberto Fernández, detrás de Randazzo en el 2017, le sacó los cuatro puntos que necesitaba Cristina para ganar. Y si Cristina ganaba, en el 2017 no había acuerdo con el fondo, por ejemplo. No había acuerdo con el fondo. No había detenciones arbitrarias. Lo que le costó a la Argentina, no al frente de todo, porque el frente de todo es una organización política, se tiene que... O al frente para la victoria, o en aquel momento no sé cómo se llamaba, Unión Ciudadana, a la Argentina, la división del año 2017. ¿Te acordás? Sí, sí. Después vino el acuerdo con el fondo, las detenciones, las racias, las detenciones, el desafuero de Julio De Vido, el hecho más oscuro de la democracia argentina, me animaría a decir. Todavía no subsanado hoy, ¿eh? Todavía no subsanado hoy, el desafuero de Julio De Vido, quiero decirlo, ¿eh? Y yo lo dije en ese momento, ¿eh? Yo lo dije en ese momento, no es que lo estoy diciendo ahora, lo dije al otro día. Lo dije al otro día. Todavía no está subsanado. La detención de Amado, en la madrugada, en su casa, por el juez Ariel Balijo. A ver, ¿cómo llegó Balijo a ser juez federal? A mí me parece que se llama... ¿Dónde se decidió esa detención? ¿Dónde se decidió esa detención? Todo es todo lo que provocó la derrota del 2007, cuando Alberto Fernández jugaba para la división. Y a mí me parece que eso no le conviene. Creo yo. Creo yo. Si vos me preguntás a mí, el que está detrás de la conformación de ese frente es Macri y Rodríguez Larreta. Si vos me preguntás a mí. Pero no me preguntaste. No, no. No, pero no hace falta, porque aparte tenés vía libre, tenés canilla libre de palabra. No, no hace falta. Canilla libre. Qué linda palabra, canilla libre. Sí, canilla libre es una linda palabra. No, en relación a esto que vos decís, a ver, sigamos por acá, porque es interesante. Ya casi que tenemos fecha electoral, ¿no? Va a ser el 12 de septiembre. Y Randazzo, te digo la verdad, porque ahora le van a decir a Randazzo un montón de cosas. ¿Y por qué Randazzo no puede ser candidato? ¿Por qué no? Si pudo ser en el 2017, ¿por qué no puede ser ahora? El político de los años impares lo llaman también con cierta malicia, ¿no? Sí. ¿Por qué no puede ser candidato? Bueno, justamente puede ser. Y fue en el 2017, con los mismos sponsors. Están los mismos que ahora. Todos los que controlan el gobierno, todo el Randazzo. Sí. No, no. Alberto Fernández, Santi Capuero, Juan Chizabaleta, Castopodi, todo el Randazzo. Sí, yo creo que por lo que hace, lo mandaron al frente en el 2017 y ahora le dicen que no. No, bueno, pero... Había, hubo uno, hubo uno, que le dijo en una reunión, a mí me lo contó un testigo directo. Sí. ¿Me lo contó un testigo directo? ¿Qué pasó? ¿Me lo contó un testigo directo? Que le dijo, plin, 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 está políticamente hablando, ¿eh? Políticamente hablando. ¿Aclaró? Está muerta, vos sos, vas a ser el alfonsín del peronismo. Esa es la expresión. Vos sos el hombre que va a sintetizar la clase media y el peronismo en la Argentina. Le decían, en esa reunión, donde había intendentes, entre los cuales estaba Juan Chizabaleta y en menor medida Catopodi, que le decían, después de las PASO, le decían, nada, arreglemos, bajemos la lista y vayamos todos juntos, que es lo que terminó pasando. Y el sector más duro que le decía, no te baje ni loco, estaba encabezado por el presidente de la nación actualmente y por otros integrantes de movimientos sociales que estaban también en esa reunión. Que lo cuenten, que lo cuenten. Sí, sí. Vos preguntabas, cortito, vos preguntabas por qué no puedes ser candidato. No, a mí no me gustan las proscripciones de ningún tipo. Todo el mundo debiera poder ser candidato. En términos políticos me parece que es cuestionable este chiste que se hace del político de los años impares, es decir, que aparece para los procesos electorales y después desaparece, no habla de una buena performance política, ¿no? Se requiere de la dirigencia política que esté en los momentos difíciles también, no solamente para presentar las elecciones. Me parece que ahí hay un reproche político, no en términos de proscripción, pero hay un reproche político que se le puede hacer a rondazos. Aparecer solo cuando hay que votar. Y pregunta, ¿quién está detrás de Fernando Gray? ¿Quién está detrás de Fernando Gray y su video bastante bien realizado? Está bien, ¿no? ¿Te gustó con el drone ese arriba del edificio de desarrollo? Es un fotomontaje, ¿no? Es un fotomontaje. Es un videomontaje para ser más... Pero se armó un lío porque claro... ¿Quién está detrás? Porque siempre se dijo históricamente que Fernando Gray dependía políticamente y demás de Martín Insaurralde. Y a Martín Insaurralde lo ven cerrado al 120% con Máximo Kirchner. ¿No? Por lo menos eso dice, eso dice. Tuvieron un zoom ayer Insaurralde y Máximo. Muy bien. No, tiene más que un zoom te quiero decir. No, no, pero ayer, ayer, justo ayer, por esto que decís... Bueno, controlan la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires juntos en un tándem Insaurralde y Máximo Kirchner entre otras cosas.